¿Qué final de partido? Un juego, la verdad, más que motivo, donde más que nunca está tomada la medida de Freiburg ante Borussia Mönchengladbach. Nueve triunfos, dos empates, cero derrotas en los últimos once partidos. Como local responde el Freiburg y rápidamente en la primera jugada del partido, Penalty, Penalty que comete Sommer sobre Wolfsmit y el árbitro Hartmann que no duda en marcar hacia el manchón penal, no había duda, viene Nils Pettersen y así colocaba el marcador de uno por cero para el equipo del Freiburg. No hizo mucho el número dieciocho en el partido, pero con tranquilidad cobró. De hecho se mantuvo los noventa minutos en el terreno de juego, pero mediante la misma dosis el equipo visitante alcancería momentáneamente el empate en el partido. Un nuevo penal que se produjo al minuto veinte de tiempo corrido. Aquí observamos la jugada. La falta de Heinz sobre Lars Tindl, el árbitro marca el penal y viene Thorgan Hazard a anotar su quinto gol del año. Cobra perfecto para colocar el marcador uno por uno al minuto número veinte. Ya no se modificó el marcador en el primer tiempo del partido, pero arrancó el segundo al minuto cincuenta y siete con el tanto de Luka Valsmit para poner en ventaja al conjunto de casa. Un resultado que ya parecía definitivo. Cuando aquí observamos llegadas que tuvo el cuadro visitante en la parte complementaria, Zakaria me gustó mucho su desempeño. Algunos otros tal vez dejaron algo que desear, pero importante desde luego los contragolpes y la inteligencia para llevar a cabo sus jugadas de parte del equipo de casa. Haberer la toca al centro, Petersen B que llega de atrás Goldsmith con mejor perspectiva y Goldsmith da un zurdazo perfecto colocando la pelota donde no podía llegar Janik Sommer para de esta forma colocar el marcador dos goles por uno. Y el tercero fue en el último segundo, pero yo te mencionaba cuando veamos aquí las llegadas que ya era esperar en el contragolpe meter el tercero de parte de Freiburg. Nada tenía que hacer Sommer, ni hizo el saque de banda, ni estaba en una posición lógica. Hizo la invitación cuando veíamos más arribos de parte del visitante a que le hicieran un disparo desde media campo para conseguir la tercera anotación. Además un gol de medio campo extraño. Normalmente en esa zona tú tratas de elevar la pelota para que vaya arriba o a media distancia, pero resulta que el gol fue raso. Ahí Janik Sommer mantenía con vida a su equipo, ya era el minuto ochenta y cinco. Salai se había perdido goles y después lo de Holler es impresionante porque ve a Sommer fuera del arco, la tira rasante. Strike no lo puede creer, tarda en reaccionar y es que es un gol de otro partido. Para colocar el marcador de tres por uno, Sommer la deja dividida, no regresa al arco. Invitación para el disparo y entró precisa pegada al poste. Aquí tenemos toda la jornada, a través de Fox Sport tendremos resúmenes en Central Fox de lo que contezca en todos y cada uno de los partidos. Por lo pronto mañana, señor Fernando Schwarz, nos veremos una vez más en el Dortmund contra Gerta Berlín. El líder de la competencia, el Borussia Dortmund, que está invicto mañana a las ocho veinticinco de la mañana enfrentando al Gerta Berlín. Así que los esperamos con el gusto de siempre para este partido dentro de la jornada número nueve. El equipo de Lucien Favre enfrentando al de Pal Dardai. Y más tarde también tendremos más juegos de la Bundesliga. Cheque usted su cartelera y sigue el partido entre Hoffenheim contra Stuttgart. En punto de las once de la mañana con veinticinco minutos. Una buena doble cartelera, el Hoffenheim de Nagelsmann, enfrentando al equipo de Stuttgart que juega bastante bien al fútbol. Así que es una jornada entretenida. Y de esta forma llegamos al final de esta transmisión. Auschwitzsen, hasta la próxima en la Forstelung, la fiesta de la Bundesliga por Fox Sports. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!